que te identifica. Covertida San José, tu mano amiga de siempre. Presenta Expresión Libre, la revista informativa más completa del Cibao. Expresión Libre, Expresión Libre, ya está en el aire. Expresión Libre, el camino más corto para llegar a la verdad de los hechos. No hay nadie en este mundo como Jesús. No hay nadie comparable a Él. Hoy martes, 28 de septiembre de 2021, buenos días a Francis de Mesa, a Roberto, donde quiera que se encuentren allá, a Osiris Rodríguez, Néstor Tatis, aquí en el patio, a nuestro productor Rafael de Mesa, a nuestro director técnico Joel Hawkins y todos los empleados de la estación. Como de costumbre, el más reciente boletín de la Oficina Nacional de Meteorología, la UNAMED, aguaceros, tronadas y ráfagas de viento en varias localidades. Por vaguada, en la hora matutina, prevalecerá un ambiente de nubes dispersas y temperaturas calurosas en gran parte del país. Y sin embargo, a partir del mediodía, se prevé que la vaguada en altura sobre la porción oriental de Cuba continúe afeitando las condiciones del tiempo, generando así humedad e inestabilidad sobre nuestro territorio para presentarse nuevamente nublados acompañados de aguaceros, siendo moderados localmente tormentas eléctricas y ráfagas de viento hacia el noroeste, noreste, este cordillera central y la zona fronteriza. Ese es el más reciente boletín para el día de hoy, aquí en Expresión Libre, y usted lo está escuchando gracias a Cooperativa San José, tu mano amiga de siempre, y de Sabaneta Café, el mejor café de la República Dominicana, orgullo de las montañas de Sajoma, lo distribuye, lo elabora la Asociación Caficultores Sabaneta Mata Grande, que tiene el centro de acopio a los montones que preside Osmar García. A veces usted escucha que va a llover, bueno, no llueve en la zona urbana, pero resulta que llueve bastante en las comunidades, y como amaneció el río hoy, o los ríos donde están los acueductos de aquí, miren, la gente que no están viendo por, por, y en la página de sierra, en internet, en internet, así amanecieron los ríos de la sierra, no tengo los nombres, pues no pregunté, eso significa cuando amanecen así, es imposible quizás que se dé agua por tubería, eh, bien, bien, bien sucio, eso me parece que por ahí, por, por, dicen las represas, por Arroyondo, ¿verdad? O Inoa, se me parece así, bien, 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 dicen la gente entonces del campo, llovió en la cabecera, cuando llueve allá, en la altura, y qué bueno que llueva y que siga lloviendo, el agua lluvia, tiene un don, usted echa un mes, mojando con manguera, una hierbita, una cosa, bueno, ustedes ven los ganaderos, que algunos tienen un sistema de reguillo, para mojar su finca, o parte de su finca, pero cuando le cae dos aguas, eh, amanece, amanece verde de una vez, y los, y las aves, cantando, entonces, los ríos de la sierra hoy amanecieron, no que amanecieron, todos estos días, ellos han estado turbio, a un punto, también, muy turbio, señores, esta es expresión libre, vamos a durar temprano, a Arison Cabral, que es un oyente fijo de nosotros, también, Griselda Jaques, buenos días, bendiciones, Ana Luisa Sosa, buenos días, bendiciones, al viejo Mon, a Ramón Torres, buenos días, a Ramón Torres, a Manola Salcé, ahí, en la treinta de marzo, de la original, de la original, y ahí, de la treinta de marzo, allá en Nueva York, a Juan Jaques, a Negro Cruz, en los brothers, en la Chanajo, al hombre del pan, a Roberto Salcedo, me estuve de aniversario de boda, en el día de ayer, también, en Nueva York, a Rafito, y a Luisa, a ver que es mí, y la moza, esta es expresión libre, el nueve uno uno, de la sierra, buenos días, Rafael, que desde muy temprano está aquí, pero, mientras él, está ahí, va a que decir que, lanzan fuerte plan, para comenzar a poner la vacuna, refuerzo, contra el COVID, ayer, el presidente, eh, de los Estados Unidos, eh, se puso su tercera dosis, siguiendo la recomendación de los centros para el control, y la prevención de enfermedades, ayer lunes, se dio inicio en Nueva York, el proceso para aplicar la tercera dosis de refuerzo de vacuna contra el COVID diecinueve, lo van a comenzar primero con los adultos, y los más, las personas que más se lo necesiten, para poner la recomendación, para que le den la oportunidad a los países más pobres, a que tengan acceso a las vacunas, pero también el alcalde de Nueva York, vi, pude ver, que dio un plazo, y lo voy a buscar por aquí, atención, no para todo el mundo, van a comenzar con algunos empleados públicos, para que se coloquen, o, eh, se coloquen la vacuna, dice el alcalde, eh, que le va a dar una semana, a los, algunos empleados públicos, ahorita vamos a buscar más adelante, para que se vacunen, y el titular decía, o se quedan, o se van, buenos días, bienvenido a Rafael de Mesa. Buenos días, buenos días a todos, buenos días al pueblo dominicano, buenos días a todos nuestros amigos, en cualquier parte del país, en la sierra, son los que todos los días nos escuchan a través de esta estación, sierra 91.9, y a través de toda la plataforma digital. Nuestros saludos y gracias por acompañarnos en la mañana de este martes. Ayer, hablando de la vacuna, no de allá, sino aquí, que es la parte que más nos concierne, no pudo observar, yo creo que en el hospital de aquí, en lo que respeta a la vacuna, me da la impresión de que hace falta personal para poder ahorrarle tiempo a los que van a vacunarse, primero buscan un tic, lo que es correcto, luego la espera para cumplir con el proceso de la vacunación, la llenadera de los, del contenido de la cédula, si la cédula está ahí, la misma persona que está llenando vuelve a preguntar lo mismo de la cédula, eso lo pude observar en el día de ayer, policía y una enfermera, para una gran cantidad de personas, que lo correcto sería dos equipos, uno para primera dosis y otro para segunda dosis. Entonces, eso contribuiría a menos ahorrar tiempo, tanto al personal como a las personas que prácticamente tienen que dedicar toda una mañana, estamos hablando en función de la gente que vive aquí mismo, que vive aquí mismo en la población, que pensar entonces de los que vienen del, ahora, yo no sé si en otra parte fuera del hospital, en qué otro lugar, fuera de, de la zona urbana, se está vacunando, pero la, nos da la impresión por la cantidad de, de personas que asisten, y uno observa que hay mucha gente que no es de aquí, eso significa que en otros lugares no se está vacunando, que pudiera ser para descongestionar, que también en todas esas clínicas, todas esas clínicas, pudieran llevar el mismo ritmo que lleva el hospital de aquí, para descongestionar, pero a veces la anuncian de un día para otro, como si fuera una, como si se tratara de una prueba, y al otro día va más gente, y no hay absolutamente nada, que no hay vacuna, que no, que ya se terminó, que entonces, falta en ese sentido planificación. De verdad, totalmente de acuerdo contigo, también deben comenzar, y lo comentamos ayer, fue en ese lugar, en el hospital, deben comenzar, pero seriamente, un programa de vacunación por casa, pero de verdad, porque se anunció recientemente que eso estaba en San José del Mata, pero mucha gente, muchos barrios se quedaron esperando, porque también hay que ponerse la fase a la persona, una vacunación que la desacreditaron desde antes de llegar al país, entonces la gente, tú ves que ya, va muy poca gente, ayer tuviste, no había una gran cantidad de personas en el hospital, entonces, fuera bueno que ya se programaran, casa por casa, pero bien programado. Yo siempre he visto que es como un un tremendo disparate, que usted esté motivando, una tercera vacunación, con una gran cantidad de dominicanos, que ni siquiera ha llegado a la primera, si no ha llegado a la primera, tampoco va a la segunda, entonces, entonces, así no. Entonces deben, deben tratar de volver de nuevo, a entrarle a dos manos, publicidad y todo, mano, casa por casa, porque hoy precisamente, ya se está hablando que volvió el país por encima de diez por ciento. No, 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 hay problema después de desde el inicio del año escolar. Yo digo después de agosto. Hay, hay problemas, claro, claro, hay problemas, hay problemas. Ustedes leyeron ahí, en el periódico El Caribe, ahora, recientemente, dos municipios de la provincia de Santiago, y entre los dos municipios está San José de las Matas. Lamentablemente. Con problemas. Y tú te enteras a cada momento que fulano tiene COVID, que fulano tiene COVID, que fulano tiene COVID. Entonces, las pruebas se han disminuido. También. Porque es el asunto. Saca mayor, a mayor cantidad de pruebas, mayor cantidad de contagios. El protocolo de los contagiados se ha frivolizado. Pero, pero de prueba no se habla. Oye, el protocolo de los que están positivos se ha frivolizado. No, ya tú lo ves que ellos te han, tú sabes, fulano tiene COVID, te andan como quiere en la calle. Vamos, este, de nuevo, a un nivel de de un de un diez por ciento. Sí. Otra vez. Otra vez. Que se vio vacío. Claro. Entonces, mucho cuidado. Eh. Los. Profesores. Estudiantes. Este es un momento de mayor cuidado. Para evitar. Ahí escuché el ministro de salud pública que decía que que por por alarma no se van a cerrar ningún centro educativo. Señor, yo creo en prevención. No, por alarma, no, por realidad, sí. No, para que no. Tú me entiendes. Para que no vayan a tener. Por alarma. Para no vayan a tener un protocolo que esperar que se explote una cosa para después. Tomar la la medida. La medida. Mira, te está saludando o no está saludando Carlos Tatis, no sé si está en la canela. Saludo para Carlos Tatis. O en San Francisco Macorí, porque tú sabes que es del equipo de de los gigantes. Quizás se te pega un campeonato. Yo espero que como fanático de las águilas, no sea oro. Digo, tú eres fanático de las águilas, lo que pasa que tú eres profesional. Eh, Luis Peralta, a Carlos Tatis, a Pedro Espinal, Daniel, Rafael Brito, Fernandito, José Ureña, Altagracia Espinal, en sintonía, y José Luis Ascona, también Reinaldo Cruz, eh, Martín Ser del más completo, y Gisela Antonia Jalquez, en sintonía con nosotros. Saludos, sí. Buenos días, saludo. Sí, buenos días. Ah, Miguel Paulino, ahora le estoy enviando las fotografías a a Joel, y en lo que tú vas hablando, entonces él las va colocando. Buenos días. Buenos días para ti, para Luis Bautista, para Joel, mi amigo y todo el que nos escucha. Rafael, yo me motive a mandarte la foto, porque yo bajé el domingo a hacer una dirigencia personal a caobanico. Entonces, si no tomamos, por lo menos, alguien que dé, por lo menos, aunque sea una sugerencia, las cosas van a seguir dañándose, y va a ser peor. Mi motivo de esta llamada es, porque yo recuerdo, igual que ustedes, antes, cuando había las brigadas que tenían de obra pública, donde todavía creo que está nombrado, trabaja Miguel, eh, el hermano de Melania, y esta gente, el Bruno, un cabito, una cantidad de gente. Pues es un hilado toda esa gente, yo creo. Sí, está bien, pero yo digo el motivo. Yo fui a a a caobanico, y uno le da hasta pena ver cómo está la carretera de Zahoma a Hinoa, llena de cuneta lluvia, que es el fenómeno que Dios se acordó de nosotros, pero las cunetas llena de tierra, llena de hierba, que antes la limpiaban. Entonces, yo digo, como ciudadano, ¿por qué aquí las autoridades, tanto la sindicatura de aquí, como la de Rubio, no crean algunas brigadas, y van y limpian? Pero no todos se lo dejemos, nada más los ayuntamientos. Por ejemplo, ¿cuántos negocios no hay en Hinoa, en Caobanico, que se benefician del turismo que viene a San José de las Matas? Vamos a dejar que la carretera se dañe. Yo nada más vi una sola persona, que en la entrada de Los Naranjos, que vive ahí al lado, que estaba con una pala quitando la tierra a él, porque está su casa al frente limpiando. Pero esa carretera tiene muchos sitios, como donde montaron la antena, antes de la ceiba, que fue claro, desde esa carretera que hicieron, esa carretera está tapada de cascajos, entonces se va a dañar. Otra cosa, para que ustedes también lo comenten y la gente lo escuche, tú ves cuando tú bajas el Peñón, frente a donde vive Ataja, la cuneta principal, que es el desagüe de que la carretera no se dañe, hay muchos pedazos que están rotas, que le falta poner un puchín de cemento, para que la canaleta no se dañe. Entonces, yo digo, no tengo que esperar que los ayuntamientos compren una funda de cemento, por ejemplo, ahí está la cooperativa San Roque, ahí está el colmado fulano, ahí está Campo Verde, mucha gente y gente que tienen cabaña, ¿por qué no pedirle, unirse a todo el mundo, regálame una funda de cemento y vamos a buscar a alguien a que sea del ayuntamiento que eligue y tape los hoyos de la cuneta para que la carretera pueda perdurar? Ese es mi motivo que yo llamé, muchas gracias por escucharme y le mandé la foto. Muchas gracias, Miguel Paulino, siempre preocupado por esas situaciones que de una forma u otra nos afectan a todos, afectan a la población, uno va a una comunidad, uno quisiera ir cómodo, uno visita por ahí un balneario, uno quisiera ir cómodo, uno no quisiera encontrar basura, uno no quisiera encontrar un hoyito, uno quisiera encontrar todo el entorno del lugar donde uno va limpio y en excelencia, muy bien. Sin embargo, la propuesta o más bien el comentario de Miguel es una responsabilidad, es una responsabilidad de los ayuntamientos. Yo creo que el pueblo recordar estas cosas como tú lo has hecho es importante, pero el propio ayuntamiento sabe y se da cuenta y sus funcionarios o empleados también conocen esa situación y pasan por ahí todos los días. Uno lo dice así porque las iniciativas, yo pienso que necesitan el concurso y la colaboración de la población, indiscutiblemente. Pienso que en la medida en que también unimos la preocupación de la población a cualquier iniciativa que pueda tomar un ayuntamiento, eso es correcto. Ahora, es una responsabilidad, fíjate que tú estabas hablando de la carretera para allá abajo, para donde está concentrado el turismo de San José de las Maras. Es donde vienen más gente. Sin embargo, la puerta de entrada, que es la desde la avenida hasta el cruce de Jánico, para no hablar de los hoyos y el deterioro progresivo que lleva la carretera San José de las Matas-Santiago. Y ya la de Jánico. Incluyendo la de Jánico. Pero, ese tema no se aborda. Ese tema no se toca. Él hablaba con toda razón de las cunetas. Métase aquí, al centro del pueblo y métase a los barrios para que usted vea los contenes tapados, tapados de basura. Las aceras ocupadas. Entonces, la población está ahí. Y si en un momento dado, llaman a la población a colaborar, la población va a colaborar. Pero no es verdad que ningún negocio, mucho menos ahora con situaciones económicas difíciles, se va a poner a, como, hay muy buena iniciativa, vamos a tapar estos hoyos y vamos a comprar. No. Están preguntando. Porque, discúlpeme, tú sabes qué pasa. Aquí todas las, en Santiago, y constructores aparte del sector privado, venden asfalto. Y tú has visto que los proyectos privados que se realizan, ellos mismos hacen su asfalto. Oye, pero la previsión vale mucho. Los ayuntamientos pudieran tener su reserva ahí. Por lo menos, unos chalitos guardados para tapar esos hoyitos. Porque cuando, en lo que uno llama el atraso, en la época de atrás, muy atrás, ahí, en el parque, el mirador es fuerte. De Rosario para atrás. Sí. Ahí preparaban el asfalto para tapar los hoyos. Había un reserva de, ¿cómo se llama el fino? RC2. Sí. Entonces, y eso lo hacían hasta con carretillas. Ah, no, no, no. Aquí esperamos el deterioro total. Espere que si esa carretera la dejan así, ambas, la que menciona Miguel Paulino, y la de aquí, la de Santiago, Santiago, usted verá que entonces vendrán después las protestas, después vendrá la quemadera de goma, después vendrán los apresados, y luego el gobierno habla. La pregunta vía WhatsApp, que están preguntando, que a qué brigada se refería Miguel Paulino. Era lo que llamaban, seguro, los comemoros. Los comemoros. Vamos a explicarle a las personas que están en Nueva York. Mire, Balaguer, uno pudo adversarlo, quizás, pero Balaguer era un genio, sin salir de una botella. Entonces, él, a los campesinos, a través del ministerio, en esa época, de la Secretaría de Obras Públicas, creaban comisiones, o brigadas, no comisiones, brigadas, y los ponía a trabajar en las calles. Por ejemplo, de la entrada del cruce de Jánico a Jánico, una brigada, de Jánico a Santiago, otra brigada, y así por las cuestas. Le decían, como dice Fongo, los comemoros, porque ellos cocinaban ahí mismo. Y cocinaban ahí mismo. Ahí mismo. Pero esa gente empezaban de lunes a viernes, de allá para acá, y así viceversa. Ellos hacían un serrucho. Sí. Para hacer la comida. El cocinero, creo, de los de aquí era Nano, un señor ya mayor, que le decían Nano. Entonces, ellos cocinaban ahí mismo. Entonces, decían lo comemoros, porque todo el mundo lo veía. Entonces, pero hacían su trabajo. Balaguer creó esa brigada. Y creo que cuando el Polito Mejía, la anularon su mayoría toda, y esos equipos, que también de obra pública, que eran los famosos Gredar, ¿tú recuerdas que eran como Mamey? Sí. Fueron entregados a la liga dominicana, pero tampoco la liga hizo nada con ellos. Bueno, pues, y esos comemoros funcionaron, que hagan hoy por lo menos el comelocrio. Sí. ¿Tú me entiendes? Cuando Leonelli trataron, te hubiera que pusieron una botellita morada, recuerdo yo, pero duró poco. Fue como para tapar un hoyo. Hago un corte y... ¿Te sintió entonces la tierra? No, no, no. Raro. Si usted lo hubiera sentido, hubiera sido un espectáculo. El primer comentario. No, no. Y salgo como el cuento aquel. Agárrense de aquí. Se me cayó el santo. Y se toma su foto. ¿Cómo nos va a tomar una foto de la tierra tembora? No, no, claro. Usted se la toma. Sería un video. Usted se la toma. Pero es un video. No, no, usted la toma. Pero es una noticia de la tierra tembora. Claro. No deje caer el celular. No. Y se la toma. Pues mire, este... En un país que un gato amabulla es una noticia. Sí. Dicen los especialistas que a la población que no se atemorice. El problema es que un temblor no avisa. Entonces, ¿cómo no atemorizarse en el momento del temblor? 4.5 se sintió en el Gran Santo Domingo. En la parte este del país, en la zona de Ato Mayor. No he escuchado a nadie de aquí que dije... Él no lo ha dicho nada de aquí. No, de aquí. Alguien aparece que dice, yo la sentí, pero un ching. Entonces, este temblor de magnitud 4.5, un evento que ocurrió a las 8.15 de la noche, con su epicentro a 17 kilómetros al oeste-noroeste de Ato Mayor, según los primeros datos. Entonces, residentes como las frutas, San Isidro, vista hermosa en Santo Domingo Oeste, reportaron que sintieron el temblor. También se sintió en sectores de Santo Domingo Oeste, sin que se haya reportado daños. Eso es lo más importante, que no se reporten daños, y sobre todo que no haya... que no afecte a ningún humano. Antes de ir al corte, vamos a saludar a Nelson Peralta, el pololi de Marina y de Juanito, a Maris Rodríguez, a José Francisco Esteves Javírez, el profe Ingrid Gómez Rodríguez, mi amiga, a Eneide Esteves, a Rosahir de Santana, a Berquiesbilla, a la moza, a Ramona Vargas, a Jorge Luis López, y Franklin El Padrote, en Carolina del Norte, y el Miguel Esteves, el Mickey. Bueno, entonces, antes de la pausa, ahí está, porque motivo especial para Charo Górez, como madre, en el día de hoy, recibir los 15 años de su hija, Yanisa Serrati Górez. Toda la familia Górez, su madre, Charo Górez, está felicitando a su hija, Yanisa Serrati Górez. Bueno, una etapa importante, ¿verdad?, en cualquier familia, ahí lo que hay que decir es, cada vez más apoyo, ¿verdad?, y por parte de la quinceañera, mayor responsabilidad, mayor entrega, sobre todo si estudia, acrecentar los estudios, mayor esfuerzo, seguir hacia adelante, buen comportamiento, y continuar con los principios éticos y morales, desde la casa. Eso es, felicidades para la niña, ya en plena adolescencia, con sus 15 años, entonces, la hija de Charo, Yanisa Serrati Górez. Felicidades. Espérese, Joel, porque ya para no salirme del tema, para que cuando uno regrese, y con otro tema, dice el profesor, José Esteve, la brigada de los conmemoros, la cancelaron sus miembros, para el cambio, retroceso, colocar botellas, Leandro López, con 30 años y nómina, fue cancelado ahora, ah, pero, y eso funcionaba, José, esa brigada de los conmemoros, pues hace mucho, si estaban en su casa, entonces no estaban haciendo nada, tampoco, pues yo, tú lo veías a fondo, tú lo veías, la brigada de los conmemoros, yo no lo veía, cuando iba a ser Santiago, yo pensaba que eso hace mucho, que estaban, hay todo eso que usted veía, en la carretera de aquí a Santiago, chapeando, pero ahora cuándo, dice que Leandro López, con 30 años y nómina, fue cancelado ahora, pero esa brigada ya no, usted lo que, lo que tiene que estar claro, y seguro, y decirlo, es, que, funcionaba, no, después del cambio de gobierno, usted no ha visto eso, ni antes, ah, bueno, usted no vivía aquí, entonces, oye, pero vamos al corte, información y mucho más, si tú quieres noticia, información, por cierto, 91.9, expresión libre, la revista informativa más completa, de la radio del CIVA, expresión libre, expresión libre, igual que hace 70 años, hoy cumplimos con el compromiso, de que siempre podrías confiar, en nosotros, que aún, en las más difíciles situaciones, podrías contar con nosotros, porque gracias a nuestra responsable actitud, de solidaridad, para transformar la vida de la gente, a través de estos 70 años, seguimos cumpliendo, porque la virtud de servir, de creer firmemente, en los valores que nos engrandecen, confirma nuestra satisfacción, de ser tu mano amiga de siempre, Cooperativa San José, tu mano amiga, de siempre, Importadora Hermanos Checo, nombre de una empresa, que representa confianza, seguridad y garantía, en todos los servicios, que ofrece, venta y financiamiento, de motocicletas, de todas las marcas, pasolas, plantas eléctricas, repuestos, bicicletas, cascos protectores, máquinas para motores, cambio de dólares, y préstamos, con garantía, siempre, con el más bajo inicial, cómodas mensualidades, y el interés, más bajo del mercado, Importadora Hermanos Checo, cubriendo, toda la sierra, tenemos, sucursales, en monción, con el teléfono, 809-579-0640, en el distrito municipal, El Rubio, en la calle principal, frente a la iglesia, 809-240-8128, en Sabana Iglesia, 809-587-0382, y en San José de las Matas, en la General Félix, Zarzuela, Esquina Mella, 809-578-8959, 809-578-8958, y en la Avenida Doctor Morillo, 809-578-8959, Importadora Hermanos Checo. Ya abrió sus puertas, Psicofami, Centro de Psicología y Familia, Intervención y Psicoterapia, en disfunciones personales, Trastornos del Estado de Ánimo, Depresión, Ansiedad, Duero, Agresividad, Problemas de Pareja, y Convivencia Familiar, Para charlas, talleres, y conferencias, institucionales y grupales, contamos con un personal, altamente calificado, Centro de Psicología y Familia, Psicofami, en San José de las Matas, en la calle Ramón Edilio Rodríguez, número 7, en el tercer nivel, del edificio de la Iglesia Fuente de Salvación, trabajamos por cita, llámenos al 849-407-5573, Osiris Franco, psicólogo clínico y especialista en terapia familiar y de pareja, somos el más completo centro psicológico de toda la región, Psicofami. Pueblo Sport, se ha convertido en la banca de apuesta deportiva de más prestigio en Sacoma, y seguimos marcando territorio, con Pueblo Sport 2, en Villa Duarte, debajo de Ligua, al lado de Sierra FM, Pueblo Sport 2, apuesta en todos los deportes, también puedes pagar, tu factura de servicio telefónico, energía, cable, y recargar tu móvil, Pueblo Sport 2, banca de apuesta en tu deporte favorito, béisbol, NBA, fútbol, hockey, callos, juega en Pueblo Sport, que aquí no jugamos con tu dinero, calle Miguel Tenderice, número 56 en Pueblo Nuevo, y en Villa Duarte, al lado de Sierra FM, Pueblo Sport 2, la banca del pueblo, juega tranquilo, y cobra seguro. Queso Muñoz, el que más le gusta a tu familia, su calidad es invariable, y la higiene es parte determinante en su elaboración, que en su compra, no falte el queso de la familia, Muñoz, Super Colmado Jaquis, en la Duarte, casi frente a la Trinamoya, el que ofrece más variedad, calidad y buenos precios, rápido servicio a domicilio, si marcas el 809-578-8455, lo que pidas llega de una vez, Super Colmado Jaquis, líderes, frutas, vegetales, todos los tipos de carnes, embutidos, y productos láteos, aquí las cervezas, son las más frías, de toda la zona, Super Colmado Jaquis, siempre con lo que el consumidor demanda, para visitar, vacacionar, y conocer la belleza, encantos y atractivos, de San José de las Matas, ahora es más fácil, cómodo, seguro y económico, para tu mejor estadía, Rafelina Bisono, renta tres equipados, apartamentos, y un aparta estudio, con todas las comodidades, y servicios, energía, agua, calentador, inversor, y wifi, tres apartamentos, y un aparta estudio, debidamente equipados, ubicados, en dos lugares, privilegiados, de San José de las Matas, en la urbanización estrella, y en la avenida, Fernando Valerio, disponibles por días, semanas, y hasta por meses, comunícate, con Rafelina Bisono, vía WhatsApp, o llámanos, al 809-801-7844, renta cualquiera, de estos apartamentos, para tu estadía, en San José de las Matas, y disfruta tus vacaciones, en un lugar, que lo tiene todo, es como llegar a tu casa, ah, y no olvides, que los precios de renta, te sorprenderán, anímate, programate, y arranca, para San José de las Matas, la gloria, en la República Dominicana. Aceite de orégano, Sierra Organics, en el 2008, un estudio comprobó, que parte de los componentes, en el aceite de orégano, tienen propiedades, antimicrobianos, y analgésicas, lo que lo hace un remedio, para curar y prevenir, dolor de dientes, y encías, previene caries, y acceso dental, sensibilidad, hinchazón, y sangrado de la encía, lo que lo convierte, en un potente antídoto, para mantener, la salud bucal, en perfecto estado, al momento de cepillarse, póngale, de tres a cuatro gotas, de aceite de orégano, Sierra Organics, en el cepillo de dientes, dos veces al día, aceite de orégano, Sierra Organics, de venta, en el rubio San José de las Matas, en el supermercado, Don Pedro, y farmacia El Rubio, en San José de las Matas, en Vistas a Joma, Colmado la Morena, y farmacia Quesada, y en Estados Unidos, por WhatsApp, seis cero nueve, cinco nueve ocho, ochenta y cinco cero cuatro, aceite de orégano, Sierra Organics, para el beneficio, de su salud. Superfarmacia Bisonó, la más completa, de San José de las Matas, y la región del Cibao, contamos con departamentos, de deportes, cosméticos, revistas, y fotocopiados, poseemos el centro, de comunicaciones, más moderno, y completo, de la región, Miguel Quesada, presidente, calle treinta, de marzo, número treinta y ocho, San José de las Matas, teléfono, cinco siete ocho, ochenta y dos, cero seis, servicio a domicilio, Superfarmacia Bisonó, Empresa Quesada, la salud al alcance, de todos. Por cierta, noventa y uno punto nueve, expresión libre, la revista informativa, más completa, de la radio del Cibao, expresión libre, expresión libre. Entonces, ¿quién excavó la tumba del cirujano? Bueno, lo estamos. Porque como él ponía a los otros. Sí. ¿Eh? Diríamos que él excavó su propia tumba. Pero tú sabes que el cirujano hubiese sido más importante vivo. Ese es el problema en este país, fue que todo el que tiene... Sí, pero se lleva muchas cosas. Por eso que no conviene que quede vivo. Todo el que tiene ese tipo de informaciones, como él manejaba, terminan así. Uno no sabe quién es que lo mata. O otra banda contraria, o las mismas autoridades, para que no... le ajustaron la cuenta. Sí, pero uno, uno no se imaginaba que en el país se hacía ese tipo de, de, de movimiento. Tipo película, tipo serie, Pablo Escobaraga, usted mismo el hoyo. Sí. Entonces, poco sonado el individuo, porque no es un tipo como que andaba... Muy movido. No que lo andamos buscando, pero él andaba donde quiera. Ni siquiera, ni siquiera cuando el, el, el caso de, de David Ortiz, eh, él fue una figura tan, tan, tan comentada, no que... Se habló en un, se habló que él fue el creador, el que buscaron para que buscara a los demás, pero, y que estaba profundo, pues ya se estaba hasta olvidado. Sí. De manera que... ¿Dónde se encasilla ese tipo de, de cirujano? Psicópata. Eso, eso, eso es, eso es psicológicamente un psicópata. O sea, una persona sin sentimiento, sin remordimiento. Que se goza lo que hace. Sí, 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 ese es un psicópata. Pero, así de guapo, son cobardes, porque en un video se ve con los gritos también, porque le están amenazando a una íngel. Bueno, así es, Osiris Franco, buenos días. Buen día, señor de mesa, buen día, Luis, Joel, y todos los amigos que nos escuchan. Bendiciones, y felices días. ¿Cómo podemos y dónde podemos ubicar aquellas personas que le tienen fobia a todo? el temblor de tierra, el río que crece, el vehículo que va rápido, el que le habla muy alto al lado, se afobia a todo. porque la gente piensa que solo es un asunto de rechazo a cuestiones étnicas, problemas que es piel, que verdad, que no, 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 no. Hay, los fenómenos naturales crean pánico, crean miedo, crean temor, porque usted nunca sabe ni puede adivinar la proporción del fenómeno, o la dimensión del fenómeno así es, así es, bueno hay que sentir miedo en momentos como esto es normal como usted dice, de un evento sobrenatural, una catástrofe, un asunto ahora, ya este tipo de personas que todo le causa fobia, miedo, pudiéramos encasillarlo nosotros dentro de este tipo de personalidad paranoico la paranoia no es más que este tipo de personas que se siente amenazada por todo, todo cuanto está en su entorno, es una amenaza, incluyendo las personas los seres humanos, siempre hay una disconfianza de que alguien quiere hacerme daño entonces, creo que una persona que todo le cause miedo, que todo le cause fobia, pudiéramos encasillarlo en ese trastorno bueno, no un trastorno como tal, pero si en ese tipo de personalidad paranoica que siempre siente que está amenazado que le van a hacer daño, entonces creo que ahí es donde cabe bien temor, miedo a la muerte bueno, es una es una realidad, decimos que la verdad que nadie quiere que se cumpla en sí mismo, verdad la muerte es es algo, vamos a decir que complicado de uno poder analizarla y definirla, porque nadie está preparado para ese encuentro por lo menos cuando yo voy en los planos espirituales yo suelo usar dos términos o dos ideas por la cual hay tanto miedo a la muerte pero yo lo veo más desde lo plano espiritual que psicológico como tal y me explico ¿cuál ayuda más? el espiritual o el psicológico en el caso de la muerte lo espiritual es está por encima de todo lo espiritual está por encima de todo lo psicológico ayuda yo siempre digo lo psicológico ayuda Dios en lo espiritual completa no solo da la ayuda hace la obra completa entonces yo pienso yo digo que el temor por ejemplo a la muerte siempre lo desconocido lo desconocido trae temor lo desconocido por eso las personas tienen problemas para adaptarse aun cuando tú sabes que tú vas por ejemplo a otro lugar que puede ser de bienestar tú vas a Estados Unidos por primera vez vamos a decir y aunque allá está tu hermano está tu hijo hay un temor porque tú vas a un lugar desconocido entonces la muerte pudiera moverlo así o sea lo desconocido porque la gente usa un término a veces a nivel checha no es que nadie ha regresado de allá entonces yo pienso que el temor número uno radica a lo desconocido no sé lo que hay del otro lado y número dos otro evento que produce temor en la vida del ser humano es no estar preparado para equitar el evento entonces yo creo que estas dos partes el no estar preparado espiritualmente y el no conocer lo que hay del otro lado provocan el temor a la muerte porque cuando conocemos por lo menos a través del estudio de la Biblia podemos entender y conocer entonces no es tan traumática la muerte sí y además va a depender de la de la creencia de la concepción claro religiosa que pueda tener la la persona porque este los que niegan la creencia son tajantes y es la expresión que usan la que usted acaba de señalar como cual nadie ha vuelto nadie ha vuelto entonces le quita la esperanza le quita la esperanza le quita la esperanza sin embargo el religioso lucha para volver de hecho de mesa en la primera carta de Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 4 Pablo le escribe porque ellos le hacen una pregunta a Pablo sobre la muerte Pablo le está hablando de la resurrección de que Cristo viene ellos le dicen a Pablo y que va a pasar con esos hermanos que murieron y Pablo dice ah miren para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza escuche para que no se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza sepan que los que han muerto en Cristo resucitarán entonces el problema acá como te apunta la desesperanza no tener esa confianza esa fe el no esperar que haya algo más del otro lado verdad es lo que causa ese malestar porque entiende bueno que ya el otro dicho popular el que se muere que con tierra tiene entonces como que aquí se termina todo y esa persona que dicen que mueren y que suben al cielo suben no no se donde y que hablan con fulano de tal que uno se ríe cuando ellos le hacen esos cuentos y uno dice fulano está loco no 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 en castilla puede suceder eso o es un sueño profundo que tuvieron incluso que están enfermos ellos dicen yo me morí me devolvió San Pedro un ejemplo Luis me está me ha metido aquí en una en un asunto fuerte porque me va a hacer revelar yo lo he dicho quienes me conocen y posiblemente ahorita alguien que me esté escuchando que no crea lo que le dije no 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 está bien yo creo yo creo que eso es un trastorno de la personalidad yo creo que eso no es posible o sea la biblia no registra no te apoya o sea yo soy de la persona que todo lo que yo hago ya en los planos espirituales todo lo que yo hago debe estar basado en lo que enseña la biblia si la biblia no lo dice yo digo es mentira ¿sabe por qué? porque yo soy de los que predico y creo que la biblia es perfecta la biblia es completa la biblia no le falta nada y en la biblia no se registra ningún evento de que un humano la biblia me disculpan la comparación que voy a hacer que sale a la calle una encuesta de una muestra pequeña la puede hacer tres o cuatro personas y le pregunta a esos ciudadanos sobre la constitución dominicana la constitución dominicana como ya vienen heredando aquello lo del pedazo de papel te la invalidan te dicen eso no significa nada eso no se cumple eso nunca lo han cumplido eso no lo aplican tal artículo lo sacaron o sea te lo acomodan muy bien la biblia por lo de perfecta que acaba de señalar Osiris Franco a veces yo pienso que la biblia la han cualquiera o cree quien lo hace que la está cualquiera y probablemente quien la está cualquiera utilizando es quien la tiene en la mano posiblemente probablemente entonces yo creo que sí que es un tremendo material un referente un libro un libro de consulta es verdad y lo tiene todo ahora bien ahora bien lo que hay que tratar es de leerla y que quede algo y comprenderla por eso termino con el asunto de aplicación dice apuntando a ese principio dice el apóstol Santiago no sean oidores olvidadizo sino hacedores de la palabra oidores hay muchos oidores ahora hacedores cuantos hay entonces la biblia no es solo es un manual religioso creo que en este día yo conversaba con usted la biblia es un manual de ética del cristiano yo digo mire el que no es evangélico el que no va a ninguna iglesia debe leer la biblia como un manual de ética porque la biblia te enseña como ser esposo la biblia te enseña como ser padre la biblia enseña a la mujer como ser esposa como ser madre como ser empleado como ser obrero como sujetarse a las autoridades la misma convivencia humana es un manual de ética del ser humano licenciado yo dije en una ocasión en un grupo y tuve que salir corriendo que el mejor libro de superación personal de la biblia indiscutiblemente no hay otro no hay otro yo le dije no me estoy ofreciendo libros si yo un día me fajo a leer un libro de superación personal es la biblia no lo digo a la gente léalo olvídese de la religión si usted no va a ninguna iglesia lea la biblia para que usted vea lo que es el libro le va a enseñar a usted como individuo a usted como persona ¿sabe qué? yo al leer mucho sobre todo composición social dominicana que era la escuelita para uno aprenderse las clases sociales leí y estudié una gran parte de la biblia la cual luego entré en comparación con una entrevista que le hizo un sacerdote jesuita a Fidel Castro Fidel y la religión entonces la misma biblia que están también las clases las clases sociales y los grupos sociales están ahí por eso yo digo están ahí que es un material que sea usted creyente o no hay que tenerlo a mano hay que tenerlo a mano hay que tenerlo a mano oiga solo pensemos una sociedad que adopte los principios de la biblia los principios éticos no te hablas de los principios espirituales no los principios éticos de convivencia oiga sería una sociedad modelo en el mundo las familias que toman los principios bíblicos para fundamentarse ellos su convivencia son familias que viven plenamente un segundito yo yo ahora porque escucho pacientemente a Osiris Franco tanto en la parte psicológica capacidad sobrada y desde el punto de vista religioso está preparado entonces Osiris los mandamientos sin importar la religión son los mismos pero claro ah pues entonces entonces claro si oiga bien si es por la biblia no pudiera existir una persona que la mate porque ¿cuál es el primero? no matarás entonces llévese de la biblia pero ahí está lo ético no robarás exacto no codiciará lo bien de tu prójimo perfecto no hablará mentira bueno no tendrá envidia o sea los principios éticos de vida y amar a Dios sobre todo tienes que aprenderte los mandamientos yo no me lo sé yo se me cedó te voy a decir a Osiris a Osiris Franco que te dé un examencito un día adentro pero yo lo llevo yo lo llevo o hay uno que me ha dado trabajo en la vida pero lo trato de llevar ¿cuál? ¿cuál? dígalo déjalo ahí dígalo dígalo no deje eso ahí dígalo Osiris le va a aclarar a usted hay una llamada buenos días buenos días si buen día Víctor Checo le habla oh Víctor Checo si yo quiero hacerle una pregunta quizá media jocota a Osiris si ok que me diga hija de quien era la esposa de Caín si si mire yo puedo responderle y podemos tener quizá un tiempo más largo para esto pero la Biblia dice bueno lo primero es yo aprendí un principio bíblico cuando yo estudié teología y me enseñaron un principio que dice cuando la Biblia calla usted debe callar también es un principio teológico cuando la Biblia calla el hombre debe callar porque va a terminar especulando que no se le agregue nada que no se le agregue nada ahora ahora yo puedo teorizar la Biblia a veces la gente piensa que Adán y Eva solo tuvieron a Caín y Abel Osiris escúrseme es bueno que esto es la obra de psicología suya que sería bueno invitarlo un día para hablar de eso también aparte verdad buen tema si que lo vamos a dejar ahí porque ustedes a poco nos van a invitar un jueves o un viernes para hablar de la Biblia porque antes yo quiero decir que Raylo Motor Park el chinino viene en grande en su propio local Colmado Jorge en la calle Padre Moscoso esquina Padre Espinosa comedor Sarsé el mejor sazón de este pueblo en la calle Padre Moscoso Víctor Checo tapicería el máster de la tapicería te pone el vehículo como nueva Víctor es el que más sabe tapicería en este pueblo Sajoma Industrial sello de calidad en puertas y ventanas el popular Raffo industria de madera Esteve en botoncillo entrando por las pistas de motocross madera criolla y americana Oaxaca Pedregal Verdun Gas arriba y abajo la misma calidad servicio funerario San José en la Duarte en edificio Radamés Tejada ahora con carro fúnebre tempo musical y electrónica en la Duarte el bolso de Trujantil Sajoma lo tiene todo Sajoma Liquor Store allá a la 37 avenida en Queen allá está Francisco Ureng y Papo Juca J-Paw cambia dólares a la mejor tasa del mercado tiene su banca de lotería Minga Renter Cartel lleva el vehículo a cualquier aeropuerto con la mejor tarifa dice Francis de Mesa allá al final al final buenos días hay cosas que vivimos en lo espiritual que no están en la Biblia pero creemos que pasan por fe porque como dice la palabra en Juan y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo que si se inscribieran en detalle pienso que ni aún el mundo mismo podría contener los libros que se inscribieran una vez yo le hice a una profesora en el liceo una pregunta uno de cabeza caliente y ella me dijo Luis lo más importante es la fe cuando usted lea la Biblia léala con fe lo que dice Francis carnicería carnicería la ternera en la avenida doctor morillo carnicería la ternera todos los tipos de carnes al por mayor y detalle que puede ir a cualquier hora y entonces la gallina criolla la guinea cerdo res higiene calidad y muy buenos precios ópticas a jomas cerca de usted ahí frente al patio cultural san jose silvia gonzález variedades renta de trajes para toda para toda ocasión para cualquier tipo de evento en la zona de Villa Esperanza gracias Osiris bueno nos quedamos la hora de la psicología hoy pero creo que fue intuitivo fue de provecho supimos combinar así que un placer y bendiciones feliz día como no 91.9 tu misma sierra